Vamos a explicar acerca de la combinación de productos noctables. Para poder explicar este tema, vamos a desarrollar el ejercicio que aparece en el problema inicial. Como pueden observar, aparecen dos trinomios, ¿verdad? X más Y más 1 y X más Y menos 1. Lo primero que vamos a hacer es darle un valor, ¿verdad? A X más Y, porque ustedes pueden observar que X más Y, X más Y se encuentra en los dos paréntesis. Entonces, vamos a decir que X más Y va a ser igual a W. Usted puede darle cualquier letra del alfabeto. Entonces, ¿qué significa entonces? Que en vez de X más Y voy a poner W. Más 1. Y en vez de X más Y voy a poner W menos 1. Luego vamos a operar este producto notable, ¿cómo? W por W, W al cuadrado. Más por menos da menos. W por 1 me va a dar W. Más por más da más. 1 por W me va a dar W. Y más por menos da menos. 1 por 1, 1. Luego vamos a operar términos semejantes, ¿cómo? Eliminamos menos W más W, se elimina porque da 0. Y me queda W al cuadrado menos 1. Ahora, como ya dijimos que W va a ser igual a qué? A X más Y, aquí lo dijimos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. En vez de W voy a poner X más Y al cuadrado menos 1. Y decir X más Y al cuadrado es decir dos veces X más Y por X más Y menos 1. Y eso nos queda así. Luego operamos por producto notable. X por X, X al cuadrado. X por Y, XY más por más da más. Y por X, XY se pone en orden alfabético. Más por más da más. Y por Y, Y al cuadrado menos 1. Luego operamos términos semejantes que hay aquí, en el segundo y en el tercer término. 1X más Y más 1X más Y, eso me va a dar 2XY. Y más Y al cuadrado menos 1. Y esta sería la respuesta de realizar el ejercicio por combinación de productos notables.